Eres todo lo que pedía, lo que en mi alma vacía, quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba, y que en ti descubrí. Tú has llegado a encender, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Yo no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. Eres el amor de mi vida, y el destino lo sabía, y hoy te puso ante mí. Cada vez que miro al pasado, y es que entiendo que a tu lado, siempre pertenecí. Tú has llegado a encender, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti.